¿Qué pasa con los muchachos The Boys en los cómics? ¿Cuál es su final? Vamos a repasarlo en este pequeño video. Para comenzar vamos a situarnos justo después de los acontecimientos en la Casa Blanca, en donde Homelander y varios supers atacan la Casa Blanca, por lo cual Butcher y compañía acuden a ver qué onda. Ahí que se nos da la revelación más grande del cómic, en donde Black Noir resulta ser el clon de Homelander, el cual se hacía pasar por este y cometía atrocidades en nombre del superhéroe Homelander. Pero esto no quiere decir que Homelander no haya sido un hijo de la chingada, simplemente que su locura en parte también se debía por estos acontecimientos cometidos por Black Noir, los cuales terminaron por enloquecer mucho más a Homelander. Y bueno, tras acabar con Homelander y Black Noir, quien fue realmente el que abusó de la esposa de Butcher, este por fin toma su venganza. Posterior a esto, Butcher decide darle un descanso a los muchachos, los cuales deben abandonar el país en menos de 90 días. Pero antes, Butcher hace que el grupo termine en disgusto en contra de Huey, el cual siempre quería tener como que más protagonismo. Por lo cual Butcher le dice que regresando, ahora él será el segundo al mando, lo cual les enfrena una pequeña discusión en el grupo. Pero más adelante, Huey termina sospechando que algo anda mal con Butcher, por lo cual acude a la leyenda, y este le dice que Buzz, quien fuera aliado de los muchachos, ha sido asesinado. Por su parte, Mother Milk tiene una conversación con su hija Janine, ahí arreglan las cosas del pasado reconciliándose de una vez, a la vez que la hija de LM le confiesa que ha sido Butcher quien asesinó a la madre de la hija de LM. Esa noche, Butcher visita a la leyenda para acabar con él. Huey acude a los muchachos para decirles a los muchachos que Butcher mató a Buzz y que Butcher no se detendrá, pues a pesar de haber acabado con Homelander y su clon, la venganza no le ha sido suficiente. Entonces los muchachos deducen que Butcher está planeando un ataque con tecnología que implica el compuesto B para así acabar con varios supers de una sola. El problema de ello es que la ideología y el plan de Butcher arrasaría también con vidas inocentes, por lo cual los muchachos desaprueban todo esto. Esta superarma es capaz de volar cabezas a los supers de una sola. Hay que Kimiko interfiere, haciendo saber en un principio que no le gustaría enfrentarse a Butcher, pero el grupo le hace saber que puede abandonar e irse sin problema alguno, pero Kimiko decide seguir adelante con los muchachos. Más tarde, mientras LM busca unos registros perdidos, Butcher llega al edificio. Hay que tiene una batalla con Butcher, y Butcher, como todo un hijo de perra, le dice que debió encargarse de la mamá de LM primero, para que si esté, se quedara sin poción mágica. Y un pequeño énfasis es que LM nació con el compuesto ven a sangre, pero para mantenerse vivo, debe consumir leche materna. Butcher logra acabar con LM. Más tarde, mientras Hugh regresa a la base, una explosión le hace salir disparado. Se trata de Kimiko y Frenchie, quienes previamente habrían llegado al edificio y encontrado a su amigo LM fallecido, a la vez que le avisarían a Hugh y por lo cual éste regresaría al edificio. Posterior a esto, Hugh encuentra a Butcher, el cual tiene un detonador que podría hacer volar todo en mil pedazos. Butcher tiene un enfrentamiento con Hugh, pero sabe que no puede matarlo. Y Hugh tampoco está dispuesto a acabar con Butcher a pesar de todo. Butcher sabe que Hugh en parte le tiene miedo y no lo atacaría directamente, pero Hugh se lanza en contra de un ventanal, haciendo que Butcher se vea obligado por él mismo a rescatarle, quedando malherido también de paso. Hay que le reclama el por qué acabó con los muchachos y por qué está haciendo lo que hace. Las autoridades llegan y rodean el edificio, Butcher sabe que no hay escapatoria. Al final, Butcher le dice que ha acabado con Estrella, Hugh no lo cree capaz, pero Butcher da detalle del hecho y Hugh termina convenciéndose, así que en un ataque de rabia, termina con Butcher. Y así, más tarde, Hugh se vuelve a encontrar con Estrella, la cual no murió a manos de Butcher, sino todo lo contrario, sigue viva y vivieron felices, por siempre. Como nos hemos podido dar cuenta, el Butcher de la serie es muy distinto al Butcher de los cómics, aunque tienen ciertas similitudes, ya que ambos empatizan de cierta manera con Hughie y no son capaces de lastimarle del todo. Pero el Butcher de los cómics es capaz de acabar con sus propios colegas con tal de cumplir sus fines maquiavélicos. Aunque la serie está tomando otro rumbo, ya que a Butcher le queda poco tiempo de vida, por lo cual podría convertirlo en un kamikaze, capaz de hacer cualquier cosa con tal de aprovechar cada segundo que le quede, y completar quizá su misión de acabar con todos los supers, que es lo que al final de cuentas termina arrastrándole a un lado perverso cerca de la villanía. Quizá podrían darnos un guiño a esto en la serie, pero habría que esperar a la cuarta temporada y ver cómo manejan al personaje de Butcher, ya que recordemos que Hughie es el canario de Butcher, el cual lo mantiene a raya de no volverse un maníaco, bueno, un maníaco villano. Espero te haya gustado este video, no olvides suscribirte para más contenido como este, nos vemos a la próxima.